América de Cali perdió 0 a 1 frente a Alianza Petrolera en la jornada 18 del campeonato y se quedó sin posibilidades de acceder a los cuadrangulares del fútbol colombiano. Tras la eliminación, el arquero Joel Graterol habló en rueda de prensa y fue muy autocrítico por el momento del equipo. Ha sido un año muy duro para este equipo, equipo grande se conforma con competidores natos y me caracterizo como uno de esos. Quiero y necesito ganar, y es difícil asimilar cuando quedas afuera de una liga. Más estando en este equipo, donde vives momentos bonitos. El llanto fue mi reacción porque siempre quiero ganar y quedamos fuera. Empecé a pensar qué es lo que sigue y que hay que levantarse, comentó sobre la eliminación. Respecto de lo hecho por el equipo, el arquero fue autocrítico. Tuvimos muchas chances como equipo, muchos partidos se nos escaparon y la responsabilidad es netamente de nos toros. A inicio de torneo nos faltó ser más contundentes para ganar puntos en casa, a la hora de competir un poquito mejor porque sabíamos que veníamos de torneos de clasificar sobre el final y veníamos hablando de que no queríamos repetirlo. Somos responsables como equipo e institución. Teníamos la chance de seguir vivos y ganábamos hoy y con esa esperanza, tampoco se aprovechó. Es una sumatoria de muchas cosas que da esto como resultado. La buena noticia es que tenemos la copa a la vuelta. Si se te escapa una, ni de broma se te puede escapar la otra. Me conmoví un poco también por la hinchada, estaba asimilando el momento pero mentalmente también preparándome porque no podemos conformarnos con esto, por otro lado, analizó lo que vendrá en Copa Colombia y agradeció el apoyo a la hinchada. La copa es nuestra motivación ahora. Para mí, el mayor motivador es un objetivo, lo que más te motiva para seguir. Es nuestro objetivo mental y tangible para levantarnos de este golpe. A la hinchada le decimos que acá hay jugadores que saben lo que es jugar en América y que tienen sed de triunfo. Vamos por ello y daremos nuestro máximo esfuerzo. Les agradezco la ovación después del partido, ellos siempre están, más que nunca los necesitamos. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestro nuevo Facebook, la mejor información y vídeos del fútbol colombiano, noticias, música, fuimos los primeros en hacer esto en Colombia.